¿Qué pasa con la bufanda de Gabriel Cruz que le regaló la madre? Soído ya sabe qué hará con la bufanda de Gabriel Cruz que le regaló la madre España todavía llora por la muerte del pequeño Gabriel Cruz, asesinado y enterrado supuestamente por Ana Julia Quesada . La muerte del niño de 8 años conmocionó al país durante los 12 días que duraron las intensas búsquedas. Durante ese tiempo la madre del menor, Patricia Ramírez, apenas se despegó de la bufanda azul favorita de su hijo. Era la misma prenda con la que posaba sonriente en los carteles que se difundieron para encontrarlo. . Tras el fatal desenlace, y horas antes del funeral en Almería, la madre le entregó la bufanda azul al ministro del interior, Juan Ignacio Soído, en muestra de agradecimiento por las intensas labores de búsqueda de los cuerpos policiales. . Aquel gesto emocionó a su oído y apretó con fuerza el regalo durante el velatorio. Tal y como ha explicado el ministro a la voz de Almería, fue un detalle que ejemplifica perfectamente la humanidad, la bondad y la generosidad que tiene Patricia. . Regalar algo que representa tanto para ella es un gesto conmovedor que me emocionó profundamente, confiesa. . La guardia civil no cesó en su empeño de localizar al pequeño Gabriel con vida. No podían imaginar durante aquellos días que Ana Julia lo había enterrado en la finca propiedad del padre en Rodalquilar. . La detención y posterior confesión de Quesada fue un masazo para todos, tanto para la familia como para los agentes que lo estaban buscando sin descanso. . Soído afirma que Patricia quería agradecer a la benemérita la ayuda que les habían prestado con algo tan simbólico como la bufanda azul, pero es un regalo demasiado valioso que no pueden aceptar. . Muy pronto espero volver a verla para saber cómo se encuentra y que ella vuelva a tener la bufanda, porque es quien debe tenerla y porque va a servirle de esperanza, cuenta el ministro en la voz de Almería. .